Nos encontramos hoy en el Hospital Dr. Samuel Darío Maldonado, nuestro materno infantil de Varinas, recibiendo una vez más el aporte de nuestro alcalde humanitario y chavista Rafael Paredes, aportando el aceite para la ambulancia, la cual es de vital importancia para el óptimo funcionamiento y para seguir aportando a nuestros pacientes y usuarios que utilizan este vehículo tan valioso. De verdad bendecimos al alcalde desde acá, le damos las gracias rotundas y de verdad gracias una vez más por bendecir a nuestro hospital.